¿Qué hace que un hombre piense que puede abusar de una mujer y no solamente abusar sino torturarla, comportarse de una manera que ni siquiera un monstruo haría? ¿Qué hace que un ser humano haga lo que un monstruo en el caso de una mujer? Son preguntas que nos hacemos, que nos hacemos constantemente. La pregunta está implícita en la nueva novela de Laura Restrepo, la autora de Delirio y de tantas novelas más, una autora colombiana, muy reconocida en su país, en el nuestro también, pero creo que ninguna de sus novelas me ha causado tanta conmoción como Los Divinos. Laura Restrepo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias por la invitación. Los monicongos son dos en un principio. ¿Quiénes son los monicongos? Fíjate que la palabra no quiere decir nada. Ya me han dicho, pero ¿qué han buscado lectores? Yo pensaba que si era algún mono o lo que sea, pero nunca encontré. Y así empieza la novela. Los monicongos son dos, al final los monicongos son mil y el más chiquitico es igual a mí. Se parece a mí. Eso es. Se abre la novela, los monicongos son dos y el más chiquitico se parece a vos. Eso es. Y al final son mil y el más chiquitico se parece a mí. La palabra no es nada. ¿Por qué la utilicé yo? Porque es como un leitmotiv a lo largo de toda la novela. Porque quería yo crear a través de ella esa sensación de acoso, de expectativa que se vive página a página en la novela. Y también de interioridad. Porque los monicongos no son nadie y sin embargo son como una amenaza que está presente para los personajes, en particular para el narrador. Y son los integrantes de este grupo, de los Tutti Frutti, de este grupo que vamos conociendo a lo largo de esta novela. Bueno, es una novela de ficción. Eso es como lo primero que tiene que quedar claro. El detonante es un hecho real, un crimen real de una chiquita tal como tú lo describías al principio. Pero luego, también tú decías una cosa que para mí es relevante en esta novela. No me interesaba tanto la excepcionalidad del crimen, que desde luego fue tan atroz que fue excepcional, pero me interesaba la cotidianidad del crimen. Es decir, lo que tiene que ver con las vidas cotidianas de unos personajes libres de toda sospecha. Porque estos son unos muchachos de clase alta. De buena familia. Sí, estupendos. Inclusive con sentido del humor, bien trajeados, bien comportados. Seguramente si tú lo comes con ellos en un restaurante pasarías muy buen rato. Y sin embargo, en la cotidianidad, claro, solo uno, son cinco los Tutti Frutti, ¿no? El grupo que han creado desde la infancia. Solo uno de ellos comete este crimen atroz. Pero también los otros tienen una relación durísima con las mujeres, con la madre, con las novias, con las prostitutas, con las empleadas del servicio doméstico. Me interesaba ver cómo la cadena de maltrato y de desprecios a la mujer, que se esconde también detrás, o que es el caldo de cultivo para un crimen atroz. Tu protagonista, tu narrador, es un hombre, Jovo. Cuéntanos por qué un hombre, para narrar esto, quizás no hubiera sido más natural una mujer. Claro, lo que pasa es que, digamos que afortunadamente, hoy en día hay muchas mujeres que están montando denuncias sobre lo que es el feminicidio y el infanticidio. Afortunadamente, pues se está haciendo un gran ruido, se está rompiendo el silencio sobre algo atroz que tiene un gran cómplice en el silencio, ¿no? Pero me parecía que faltaba más exploración sobre la voz masculina, alguien desde adentro que contara la historia. Entonces, de ahí que pensara yo en este grupo de cinco muchachos que son el Hobbit, que es el narrador, va a hablar en primera persona, el muñeco que va a ser el que va a cometer el crimen atroz, el tarabeo, el píldora, el tuqui. Sí, estos amigos desde la infancia que se conocen desde la escuela, desde el liceo y que van forjando su vida. Y los vamos conociendo y comprendiendo. El juego nos narra esta historia de cuando lo llevan a un lugar de masajes eróticos y no puede soportar que lo toque la muchacha. En fin, es interesante cómo tenemos esa reacción. Y él sabe que le van a hacer burla, que va a ser objeto de escarnio, ¿no es así? Claro. Y yo necesitaba que el narrador perteneciera al grupo, pero también tuviera algo un poco distinto para que pudiera tener una visión crítica. Entonces, fíjate que, por ejemplo, siendo la novela en torno a un crimen que tiene todo de físico en principio, porque lo que hacen es masacrar, desbaratar a una criatura. Y el hobbit, en contraste, no permite que lo toquen, no deja que lo toquen. Tiene un repudio que no puede controlar frente al contacto humano. Entonces, mientras que los otros cuatro de los Tutti Frutti van desde muy pequeñitos donde prostitutas o están masajistas, que es como una especie de prostitución encubierta, el hobbit no puede, por su repulsión al contacto físico. Entonces, como esto es literatura, Sergio, para mí era muy importante ese tipo de contrastes, para no caer en el lugar común, para no caer en la caricatura. Niños malos, lo terrible es que esto lo hacen niños buenos. Eso es lo inquietante. Me interesa la novela, que es una novela de mucho diálogo, poca descripción. Estoy muy acostumbrado a las descripciones de tus novelas. Aquí hay mucho diálogo. ¿Cómo estructuraste esta novela? ¿Por qué la hiciste así? Mira, yo quería una novela íntima. Me parece un problema, a ver si tú coincides conmigo, la literatura latinoamericana, que en general tenemos obras maestras de narración, de cosas que pasan. Me parece que en general nos quedamos cortos en contar la intimidad. Y yo pensé, esto es un hecho atroz y un hecho que se puede tragar la novela entera. Pues yo quiero como entrarle por el ladito, a ver si es posible una novela intimista sobre un hecho tan avasallador. Y en ese sentido necesitaba las voces, en particular la voz de un narrador, de un hombre que nos abriera un poco su corazón y que fuera hablando. Es una novela escrita en bogotano. Sí, a veces me cuesta trabajo entenderla yo como mexicano. Claro, hay un montón de palabras que no están. Aunque muchas veces voy entendiendo y tienes encanto de que parece una novela escrita en otro idioma, pero al mismo tiempo lo reconoces como español. Y que como que el lector sintiera que se le está develando un lenguaje secreto. Para mí era importante eso. Fíjate, yo no investigué los hechos reales que dan lugar a la novela. ¿Cómo fue que te encontraste con el hecho? Dices que aquí hay un homicidio, hay un feminicidio brutal, que es un hecho real. ¿Cómo te encontraste con ese hecho y cómo decides incorporarlo a esta novela? Mira, esto sucede hace poco menos de dos años, cuando un arquitecto de clase alta, un tipo, se podría decir encantador en muchos sentidos, seductor, deportista. Bueno, lo que hoy en día se considera un tipo con todas las de la ley, ¿cierto? De pronto se sube a un barrio de invasión, encuentra una niñita de siete años, indígena, hija de campesinos desplazados por la violencia del campo. Es decir, la antítesis de lo que es él, si él lo tiene todo, ella no tiene absolutamente nada. Si él es un tipo cuaja o deportista, tal, ella es una criaturita, no pesaba nada. Y no solo la rapta, sino que ama la tortura, la viola y la asesina. Entonces, cuando eso sucede, de verdad el país entero se conmocionó de una forma. Y yo también andaba por el Perú aquí con esto de los libros y allá me llega la noticia y la verdad. Te juro que no pude volver a pensar en otra cosa. Pasaba mucho en toda Colombia. De hecho, la gente salió a la calle como dispuesta a no volverse a guardar en su casa. Nosotros hemos tenido en México en estas últimas semanas un par de casos similares. Claro. O sea, que no es algo inusitado. Parece que hay hombres que piensan que tienen derecho a abusar de una niña de siete u ocho años, pero no solamente eso, sino a torturarla y a matarla y descuartizarla. Sí, sí, qué brutal. Mira, la intención, como me preguntabas antes, de hacerlo muy coloquial, que fuera lo más fluido posible y en un lenguaje muy propio de un personaje, ¿no? Como esta especie de jerga un poco iniciática que le diera al lector la sensación de que está entrando dentro del personaje. Y además es una jerga de clase alta. Se nota que, a pesar de que es bogotano, se nota que no es un lenguaje inculto, es un lenguaje culto. Claro. Y jocoso, con una ironía. Yo no podía dejar que, pese a lo terrible del tema, se perdiera el sentido del humor que estos personajes siempre manejan, ¿no? Es como, no sé si en México, tal vez no conozco tantos ricos acá, pero hay un sarcasmo que, por un lado, es muy divertido en la Bogotá de clase alta. Sobre todo en los jóvenes de clase alta, ¿no? Por lo menos eso pasa en México. Yo lo he encontrado en los jóvenes. No sé si tanto ya en la gente más edad que se vuelve muy pagada de sí misma, ¿no? Pero los chavos ricos mexicanos son muy divertidos, o por lo menos así hacen de la vida una fiesta. Claro. Y muy pagados de utilizar lenguaje grueso de las clases populares para incorporarlo como una especie de delincuencia virtual, como de jugar a ser malo a través del lenguaje, ¿no? Entonces, la fluidez de la conversación. Mira que a mí me pasó. Yo no soy nada amiga de hablar del romanticismo en la tarea del escritor. De verdad no creo en eso. Creo que es trabajo, trabajo, trabajo. Pero sí me pasó que en determinado, porque aquí lo clave era encontrar una voz. ¿Quién me permite a mí contar esta historia? ¿Cómo encuentro yo una voz? Más siendo mujer, ¿cómo encuentro una voz masculina? Y me pasó que en determinado momento el hobbit empezó directamente a hablarme. Por la noche me acostaba ya tardísimo y el hobbit seguía, seguía, no paraba. Entonces me tenía que levantar a tomar literalmente nota de lo que andaba diciendo el hobbit. Y ahí me encontré a gusto. En determinado momento yo pensé, son cinco personajes, le dedico en cada uno que hable uno de ellos. Pero el hobbit hablaba tanto que nunca se cayó. No se necesitaron las voces de los demás. O él no permitió. Él hablaba borbotones. Hay algún personaje que tú hayas conocido que hablaba así, que fue, digamos, tu ejemplo para moldear al hobbit, o el hobbit o hobo, porque también lo llamas así, ¿no? Sí, los seudónimos, los alias son muy importantes, ¿no? Cada uno tiene cinco o seis, que también es muy propio de eso. Mira, yo conozco mi ciudad. He vivido en muchas partes, pero ninguna ciudad la conozco como la palma de la mano, como conozco Bogotá. Entonces sí conozco muchos personajes que podían servir como modelo. Pero además tuve la ayuda imprescindible de mi hijo, que sí es de la generación de estos muchachos. Y siendo él, bueno, como un pan, de todas maneras, ha estudiado en colegios donde este tipo de confrontación. Porque es que el trato entre estos muchachos es muy machista también entre ellos. Hay como unos mecanismos de dominación que yo quería que se notaran también en el grupo. Se notan, sí. Laura Restrepo, gracias por invitarnos a leer Los Divinos, publicado por Editorial Alfaguara. Un placer hablar contigo. Gracias, Laura Restrepo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!